El personero de Barranca Bermeja, Gustavo de la Osa Sánchez, en declaraciones al programa Primer Plano de Enlace Televisión, descartó una renuncia suya al Ministerio Público para aspirar a un cargo de elección popular. Yo soy servidor público y no podría decir que voy a renunciar para aspirar a un cargo, se me está prohibido. Lo que sí es cierto es que yo había contemplado la posibilidad de renunciar, pero no necesariamente para aspirar a nada. Sí, sencillamente había estudiado la posibilidad dado que mi esposa fue nombrada en un cargo a nivel nacional y hayamos contemplado la posibilidad también de darle a ella la oportunidad de que esté con la familia completa y hayamos contemplado esa opción, pero no es una cuestión que era precisamente para uno tener algún tipo de aspiración porque soy servidor público y no podría en este caso decir algo al respecto. De la Osa Sánchez considera que la modificación constitucional a los periodos de los actuales elegidos popularmente se ampliará para igualar al periodo presidencial, de allí que es muy probable que el próximo año no haya elecciones en Colombia. Y si nosotros revisamos lo que ha sucedido en estos días es que fue aprobada ya en comisión y fue aprobada por 22 votos en la comisión primera, con 22 a favor y 6 en contra. Luego encontramos que existe una mayoría prácticamente fuerte para que esta iniciativa prospere. Lo que pasa es que es un trámite bastante largo, son 8 debates que se deben hacer, 4 este año y 4 en el próximo semestre, lo cual es muy prematuro decir cuáles van a ser los resultados de este proceso, pero lo cierto es que hay un ambiente político muy favorable para que este tipo de reforma sí pase. El programa Primer Plano con la entrevista del personero de la Osa Sánchez será emitido este sábado a partir de las 8 de la noche por Enlace Televisión.